Tras el rebrote de coronavirus en el país, autoridades de dos centros educativos en Rivas tomaron la decisión de suspender las clases de manera presencial, luego que fuera de conocimiento de las autoridades de que algunos estudiantes presentaron sintomatología asociados al COVID-19. En el contexto de pandemia en el que nos encontramos desarrollando este año escolar, nosotros como institución académica responsable nos hemos comprometido con los padres de familia a actuar con pleno compromiso y con plena responsabilidad en el cuido y la prevención de la salud de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Desde el inicio establecimos un protocolo que tiene contemplado el uso de mascarilla obligatorio, el uso del kit de protección personal que incluye mascarillas de repuesto, alcohol de uso personal, que cada estudiante traiga su botella de agua, que evite el préstamo de materiales con otros compañeros y para el ingreso el uso de calzado, desinfección del calzado, toma de temperatura y lavado obligatorio de manos para todas las personas que van a ingresar. Bien, el 29 de abril nosotros nos vimos obligados a suspender las clases por la noticia de un miembro de nuestra comunidad educativa estudiante que fue enviado a resguardo domiciliar. Entendemos claramente que resguardo domiciliar puede estar asociado a síntomas de COVID y tal como lo establece nuestro protocolo inmediatamente, sin temor al que dirán. Tomamos la decisión de suspender las clases por un periodo de dos semanas. En Rivas ya se han reportado casos de maestros que dieron positivos al COVID-19, sin embargo, la mayoría de los centros educativos están impartiendo las clases de manera presencial como alternativa al asistir en grupos pequeños y con las debidas medidas sanitarias que exige determinado colegio. Sin embargo, algunos padres de familia han tomado la decisión de no enviarlos y que sus hijos reciban sus clases de manera virtual. Trabajando con el plan B, le llamamos que nuestro plan alterno de tener la educación a distancia, utilizando plataformas tecnológicas con las que el colegio cuenta para trabajar. En el caso de estudiantes que no están logrando cumplir satisfactoriamente sus actividades, pues están siendo convocados al colegio aisladamente para que vengan acá, saber cuál es la dificultad que tienen. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.